Hola que tal para Emblemas de México el poder de la imagen en la nueva era de la información en esta ocasión festejando el día del abogado lo cual lo festejó el ILPA pero con nosotros se encuentra un personaje muy reconocido y que yo tengo el gusto de conocerlo ya de muchos años quien ha estado en muchas organizaciones es un luchador social y que ahora pues nos trae nuevas noticias referente a las nuevas organizaciones a la cual él pertenece y representa licenciado Arturo Lagunas muy buenas noches Buenas noches licenciado buenas noches De antemano te agradecemos la invitación que muy amablemente nos hiciste este día nos gustaría que nos platicaras primeramente las organizaciones a las cuales representas y que nos platiques sobre este trabajo que estás realizando en la actualidad por favor Con mucho gusto licenciado te agradezco mucho esta entrevista agradecerte porque gracias a ustedes podemos llegar a diferentes personas y al mundo gracias por tu medio de comunicación El día de hoy pues estamos agradecidos porque estamos festejando primeramente el día del abogado estamos con la barra internacional de abogados y de profesionistas del país que tiene representación en 40 países Muy agradecidos yo soy el vicepresidente de enlace legislativo y servicios parlamentarios de esta barra pero también presido en la organización de la sociedad civil que tiene por nombre México 2030 Soy el presidente de la organización México 2030 somos sociedad civil organizada quiero comentarte con mucho gusto que estamos representados por todos los sectores de la sociedad Nuestra organización licenciado está trabajando para México para el presente y para el futuro de México quiero decirte que nosotros estamos convocando a la sociedad civil a una unidad nacional porque sentimos que estando unidos podemos ayudar más a nuestro país Dejemos las divisiones por un lado no tenemos que dividirnos tenemos que unirnos para sacar a nuestro México adelante gobierno partidos políticos sociedad civil y todos los sectores sociales tenemos que estar unidos para que le vaya bien a nuestro país licenciado Lic muy interesante todo ese trabajo que has realizado tienes una gran trayectoria que ya conozco y que nuestro medio de comunicación siempre reconociendo los personajes emblemáticos que tiene nuestro país yo creo que eres uno de ellos por todo este trabajo por toda esta lucha social y como bien lo dices se requiere en estos momentos una unidad yo también estoy de acuerdo pero además del trabajo que yo siempre he visto que has realizado porque eres un hombre de lucha Pero platícanos este convenio que acabas de realizar precisamente con el ILPA yo sé que representas esta sociedad esta organización del 2030 pero platícanos referente a este convenio Ok fíjate que nos sentimos orgullosos porque esta barra de abogados y profesionistas de México y el mundo me invitan a firmar un convenio de colaboración para unirnos y trabajar en diferentes puntos Uno de los puntos que nos une es trabajar sobre los derechos humanos vamos a fortalecer los derechos humanos vamos a trabajar estamos trabajando en la construcción de paz en nuestro país y en el mundo estamos trabajando para el desarrollo sustentable para mí es importante esta firma este convenio de colaboración con esta organización tan importante México 2030 la verdad se siente agradecido se siente honrado de que organizaciones tan importantes nos volteen a ver porque sentimos el licenciado que México necesita de la unidad de todos los mexicanos de todos los sectores gobierno los partidos políticos empresarios industriales ejidatarios comuneros es importante que estemos unidos solamente así vamos a lograr que a México le vaya bien Estamos trabajando por el bienestar de la población por una mejor calidad de vida por el respeto a los derechos humanos por el respeto a las mujeres por el respeto a los niños y estamos también construyendo trabajando en propuestas en iniciativas de ley para llevarlas a la Cámara de Diputados y al Senado de la República licenciado Licenciado Arturo un gran trabajo que estás realizando con esta organización México 2030 y que nuestro medio de comunicación te agradece este espacio también que has tenido esta amabilidad de habernos invitado te deseamos todo el éxito algún último mensaje que quieras mandar para nuestro canal de televisión de Emblemas de México Gracias primeramente agradecido licenciado Emblemas de México y a ti por el trabajo excelente que tienes en el país y en el mundo porque ahorita en tu medio llega a muchas partes del mundo hacemos la invitación a las organizaciones de la sociedad civil a los sectores sociales a que en México 2030 tienen las puertas abiertas ayúdenos por favor a unirnos vamos a convocar a una unidad nacional muy próximamente en un evento tenemos que unirnos tienen las puertas abiertas agradecer a México agradecer al mundo porque podamos estar unidos ahora y en un futuro gracias licenciado muchísimas gracias por esta atención te deseamos todo el éxito Gracias licenciado gracias bonita noche Informo para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez nos vemos en el siguiente reportaje muchas gracias Gracias gracias